El deporte puede ser el refugio de la superación de los indefensos, de aquellos que solo necesitan de una oportunidad, un abrazo, un cariño, una atención para encontrar su lugar en el mundo y convertirse en un verdadero campeón de la vida. Esta es la increíble historia de Antonio Gabriel Ortiz Cañete. De niño fue abandonado por sus padres, estuvo deambulando por varios orfanatos hasta que a los nueve años llegó al hogar El Camino de Itagua, donde lo cobijaron y ahora es nada más y nada menos medallista de los Juegos Ode Sur. Mi nuevo camino fue construido por diferentes personas. Siempre tuve mi entrenador, los tutores, directivos y tipo esas personas se fueron apareciendo nomás por el camino y me guiaron a lo que soy hoy en día, un atleta que representa a su país con mucho orgullo. Él llegó cuando tenía nueve años, era un chiquitito, era una pulita. A los tis que conocemos ahora es totalmente otro, era chiquitito, inquieto, cariñoso, pero siempre decidido. Primeramente él era medio fondista, de medio fondista pasó a velocidad y así en un momento dado, así como ves ahora, estamos entrenados todos juntos, le dije, entrenamos con palos, palos nomás que nosotros lo pavimentamos y le poníamos en puñadura. Pasaba el palo y él me hizo el gesto técnico, yo miré el gesto técnico y miré, dije, vas a lanzar muy bien, lanzó como 13, 14 metros, vas a lanzar bien jabalinas, quedate en jabalinas, le dije. Y el profe siempre me dijo tipo, vos naciste para ser lanzador y tener una infancia muy difícil, cuando sos niño normalmente tus padres te prestan atención, pero no, es que te prestan así 100%. Bueno, yo no tenía esa atención, también tuve ese sentimiento de abandono y me hicieron sentir solo, o sea, que más le puedes decir a un niño que tuvo todo eso en toda su infancia, si o si va a ser rebelde. Me gusta cómo fue mi vida, a pesar de que fue difícil, pero sí me gusta porque, vamos a decir, yo cambio mi pasado y mi futuro se borra. O sea, lo que estoy viviendo hoy en día no voy a vivir por un simple cambio que hice en mi pasado. Y capaz para ese pasado esté feliz, pero no le iba a conocer a estas personas, no iba a estar donde estoy, tampoco iba a representar al país. Todos esos tropezones, todos los raspones, por así decirlo, que recibí, pues construyendo mi personalidad, carácter y mi persona hoy en día. Y yo estoy re orgulloso porque cada año mejoramos. Ahora yo puedo decir eso, que no tengo ningún chico que no ha mejorado cada año. También tengo chicos que ya fueron en Estados Unidos, consiguieron becas. Por lo menos estoy acá, sigo vivo y estoy haciendo bien las cosas, entonces, sí, me gusta todo lo que pasé hasta ahora. El gran sueño de Antonio Ortiz es el de llegar a los Juegos Olímpicos por méritos propios y también ayudar a otros niños a tener mejores oportunidades de vida. ¡Adiós! ¡Adiós!